La minigira insular termina en Valencia. El José Bernardo Pérez es el escenario para el primer duelo del año. Entre unos bravos que tratan de regresar al ritmo ganador de inicio de temporada y una nave turca que sigue como uno de los mejores del torneo. Bravos de Margarita versus Navegantes del Magallanes. A continuación, por Meridiano Televisión.